Un apartado especial de la charla dedicado al tema del fraude. Grandes empresas modificando estados contables o dibujando estados contables para reflejar hechos que no ocurrieron o para reflejar de una manera incorrecta algunos hechos que deberían haber sido registrados de otros. El fraude contable es un eufemismo que según las propias palabras de Alfredo debería llamarse robo. En el caso de Enron o de Warcom estamos hablando de cifras multimillonarias. Detrás de esos miles de millones de dólares hay damnificados concretos. Lo que pasó en el año 2001, que empieza con Enron pero sigue con Warcom, Vivendi, Parmalat, y hay una centena de empresas, termina con una etapa de la profesión. Esa profesión que nació a principios de los 1900s, terminó. Es otra profesión. Ahí se dan cuenta que ahí existen una serie de elementos que no habían sido tenidos en cuenta. Y esto que terminó con una firma del prestigio de la de Arthur Andersen en el año 2002, terminó en 90 días, demuestra la poca sensibilidad que se tenía de los grandes problemas. Ahora, fíjate algo muy importante. Todos estos problemas son del hemisferio norte. Y quien no quiere entender que los problemas se generaron allí y que las soluciones que están aportando son del hemisferio norte, está equivocándose el camino. Por eso nosotros, todos estos graves y grandes desastres financieros, no pasaron en nuestra parte del continente. ¿No pasaron o no salieron a luz? No, no pasaron. No pasaron porque, además, te voy a decir algo muy duro. En algunos casos hubo problemas de ajustes de balances, para llamarlo de alguna forma. Hay algunos casos que nuestro código penal se llama robo. Esto no fue un problema de balance. Hay empresas que les faltaron 5.000 millones de dólares de su caja. Es cierto que el balance seguía diciendo que esos 5.000 millones estaban en la cuenta. Pero alguien se los llevó. Es decir, todo esto se generaron con el espíritu de crear utilidades ficticias que para los directores. El famoso tema de la agencia. Cuando se administra una empresa por agencia, es decir, los gerentes y los representantes son distintos de los accionistas, le confían todo su patrimonio a una serie de ejecutivos que lo único que les interesa es, algunos, por supuesto, es que sus balances trimestrales en la bolsa den resultados positivos. Porque su bonus está atado a esto. Bueno, la ley Sarban-Oxley en Estados Unidos generó una nueva profesión. Esto es como en un juego de póker, se recogieron las cartas y se empezaron a dar de vuelta. Entonces hay muchos clientes a quienes el nombre, la trayectoria, ya no les preocupa. Quieren saber quiénes son. ¿Quién es el gerente, el socio, el profesional que los atiende? No la marca. Y esto es lo que nosotros hacemos valer para nosotros. Se creó... ¿Tienen mucha rotación ustedes, Alfredo? ¿De gente? Claro, porque eso me lleva a pensar en que por ahí la gran marca tiene por ahí ese título, pero adentro la gente rota rápidamente. Hay una rotación, yo te diría, por varias razones. Primero, porque los muchachos hoy en día que entran a un estudio profesional y se les plantea una carrera que para llegar a socio puede tener 10 años o 15 años, te miran desconfiado y decir, ¿tengo que esperar 10 años? Se hace muy difícil. Además, hoy el joven quiere cambiar. Quiere rápidos dividendos, beneficios inmediatos y no esperar 10 años en una carrera profesional. En Estados Unidos se certifican como auditores externos 10.000 por año. En todo Estados Unidos no que se egresan como contadores, sino que obtienen su certificación para auditar estados financieros. El requerimiento de las grandes cuatro son 12.000 por año. Entonces, evidentemente, acá hay una transferencia de unos hacia los otros y es tratar de retener personal con grandes dificultades. En todos los países hoy pasa exactamente lo mismo. Y en el nuestro también. Y en el caso de tu firma también. También. Imagínate que las empresas que estaban semi-paralizadas, que no existían, que empezaron a renacer en el 2002, 2003, 2003 exactamente, empezaron a tomar gente. Y entonces hay una movilidad muy grande porque les ofrecen incentivos económicos que un estudio profesional se mueve dentro de otro tipo de parámetros, con otro tipo de legalidades, llámalo de esta forma. Y bueno, tenemos una competencia muy grande. El tema de la retención es clave, ¿no? Sí. Porque, por otro lado, me imagino que está la cuestión de el profesional de tu estudio que va a una empresa a trabajar y que la empresa le gusta a ese profesional y lo puede atraer para que trabaje con ella. Sin duda. Ahí tenés otro frente. Eso ha pasado siempre. El junior, el senior, el gerente que está a cargo de una cuenta y de repente su gerente financiero se ha ido, nos llama y nos dice ¿ustedes tendrían algún inconveniente que le hagamos una propuesta? Y a un cliente no le puede decir que no. Y bueno, esa propuesta normalmente es un poco más atractiva. Pero el tema del capital humano, esto en Brasil está pasando exactamente lo mismo, en Bolivia pasa igual. Bolivia está con un boom de movimientos y de actividad económica realmente interesante, Perú lo mismo. Así que es complicado, es complicado retener el capital humano.